Saludos desde Game Forever, soy Edu y hoy vamos a hacer una partidita con Borelger, con el mazo agro que creamos Y bueno, para que veáis a ver que tal va este mazo, ¿vale? Venga, vamos a jugar ya Como podéis ver es un mazo que está muy bien, el único problema que tiene ahora el paladín es que no se juega mucho ¿Vale? En ranks altos no se suelen ver paladines, no hay casi ningún paladín en ranks altos Bueno, supongo que le vendrán épocas mejores, ¿no? Supongo que hay temporadas que hay héroes más buenos, hay héroes no tan buenos O cartas buenas y tan buenas Y ahora lo que es el paladín, pues está un poquito dejado de banda Pero bueno, venga, vamos a darle fuerte Vamos a cambiar a ver si nos sale alguno más barato Perfecto, es para la justicia, muy bien Venga, y empezamos ya Empezamos nosotros, jugando nosotros No tenemos nada encima de la mesa, nos vamos a tener que esperar Venga, let's go, chicos A ver si nos sale bien la cosa, ¿no? El que ven me llama Uy, me acuerdo de saludar a nuestros enemigos Siempre saludamos Vale, por... El placer es mío Bien, me va a matar al bichito Bueno, le vamos a dar un poquito de daño Sacamos nuestra espada Vale, y así con la espada pues ya empezamos a sacar Pues a nuestros esbirros con un poquito más de vida Para que no los maten en cero coma, ¿vale? O por lo menos que le cueste un poquito más matarlo Bueno, el golem de cosecha Bueno, lo que hemos explicado en el mazo, ¿vale? Lo que hemos explicado es espada de justicia Claro, es que tenemos una 4-3 y una 2-2 No está nada mal ¿Vale? O sea que está muy bien Está muy bien la espada de justicia En cima tenemos la otra Pero bueno, que está... La espada de justicia está muy, 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 muy bien A ver qué hace nuestro enemigo El señor Trokbar A ver, los rogues son muy puñeteros Encima con las cartas de combo Puesta de luchar contra... Contra rogues Pero bueno, a ver qué hace Bueno, pues por ahora sí Muy bien Muy bien Bien jugado Venga, va, let's go Como vemos tenemos muchos esbirros, ¿vale? Una baraja de jugar muchos esbirros ¿Qué nos hace ahora? Un poquito lento el chico jugando Pero bueno, venga, va, a ver A ver si espabila un poco Me interesa, me interesa Pues me interesa que se vaya gastando Todos los hechizos ¿Vale? Si luego ya cuando empecemos ya Pues a sacar la cosa interesante Pues se va a quedar sin Sacarle aquí Esta cartita Y vamos a por él Venga Perfecto Lo que he dicho Lo saco y directamente ataco Porque tiene que ser el que le tiene que quitar el escudo divino Que se tiene que espabilar Para quitar el escudo divino Y luego intentarlo matar Va, 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 va Gracias Cuando juegas contra gente tan lenta Que es tan lenta Que le cuesta Y le cuesta Gracias Mis ojos Están abiertos Imagínate Es lento Le sale hasta la puerta Es lento de narices Por la justicia Vamos a ver este Ya si pillamos una cartita Por la justicia Matamos este también Para que no nos toque más Trabajas ¿Qué dices? Va, va, va Supongo que ahora nos matará El golem de cosecha ¿No? Más que nada Pues porque si no El golem de cosecha Bajando, bajando, bajando Cuántas posibilidades Lo siento Vamos a ver Mi intención ahora La próxima sería Si no A no ser que nos la lie parda Sería poder jugar El nuevo paria ¿Vale? Y si acaso Combinarle El recluta Y luego en medio Tirar el defensor de Argus ¿Vale? De este modo Pues tendríamos Fijaros Si le suma El espada de justicia Depende de lo que haga él Siempre Una 3-2 Y encima con el otro Pues sería una 4-3 Y el otro Pues sería una 3-3 Tenía una 4-3 Y una 3-3 Con provocar Este estará muy bien ¿Sabes? Para defenderse Está muy bien ¡Ah! Me pregunto Te saludo Te saludo Ahora lo que había dicho Que nos mataría El golem Lógicamente Imagínate Si es lento Te saludo No 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 Venga, va, va, va. Vale, lo que explicamos del gnomoparia, vale, sí, ahora la puedo matar, por ejemplo, con esta, pero le explico, no voy a dejarle 6 de vida ya. Está muy bien esta carta. Uff, maté yo. Sí, sí, pero... Se ha arriesgado, no sé, bueno. El deber me llama. Bueno, tenemos a 3 de vida, a ver si tenemos suerte y nos sale la cora vengativa y lo matamos ya. Está un toque de vida. Ok, perfecto. Bien jugado. Por la justicia. Y muy bien. Bien. Perfecto, pues una baraja que aguanta muy bien. Vale. Y hasta la partida, espero que os haya gustado. Como siempre os podéis seguir en nuestro canal de YouTube. Vale, y no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!